Bueno chavales, os comento el tema. Un vídeo rápido, ahora que ha llegado la primavera, aunque cualquiera lo diría, aquí en España hace un frío de tres paredes de cojones, pero bueno, la cosa ya se está acercando el calorez, y la gente, pues eso, ve en la televisión, uy el tiempo está loco, el tiempo está loco, antes de la primavera y está nevando, uy, está loco el tiempo, lo que está loco son los perturbadores mentales que hacen campañas de fumigación y manipulación climática, eso sí que están locos, intentando manipular el clima ahí según les parece, de aquí, ahora metemos calorez artificial a base de fumigazos y antenazos, o lo que sea, o calentadores ionosféricos, lo llaméis como lo llaméis, yo lo llamo microondazos, ¿sabes?, para calentar el terrario, y lo que hacen básicamente es eso, cuando va a llegar la primavera, poco antes, meten calor en invierno, los árboles lo notan, empiezan a sacar flor, y luego te cascan una semana o dos de frío gélido, y ya te han jodido la cosecha, ¿sabes?, pues lo intentan, eso lo llevan haciendo todos los años, todos los años, aquí o allá pasa eso, igual no lo hacen en toda España, lo hacen en sectores estratégicos, pero lo hacen todos los años, y el tema está claro, está claro para los que se paran un poquito a mirar, a ver las cosas, y sobre todo para los que están en el medio rural, eso está claro, ¿no?, lo siguiente, por lo menos para los que piensan, porque van al bar y a echar la tarde y eso, eso ya no te digo nada, pero los que piensan te aseguro yo que se dan cuenta del tema, y os recomiendo el canal de Helios Cólera, para el que no sepa un poco de cómo va el tema de la manipulación climática, Helios Cólera lo explica tranquilamente y muy bien, para todos los públicos, un butanero de Caloré City, que es muy buena gente, y un crack, con el tema este de las fumigaciones clandestinas, bueno, clandestinas se ven, pero son clandestinas porque no está oficializado, ¿vale?, pero bueno, todo llega, o sea que cualquier día te están diciendo que te fumigan para que el clima no cambie, en vez de que están fumigando para manipular el clima y venderte motos, uy, mira que frío hace, y es primavera, y mira que frío, y cosas de estas ya es que, vamos, en cuanto pasan así picos extraños de temperatura, en épocas que no tal, ya tienes a todos los medios ahí, mandando a donde haga falta alguien para decir, uy, mira que calor hace en invierno, o mira que frío hace en verano, o sea, cosas de estas, vamos, les encantan, porque necesitan luego ponerte de vez en cuando, uy, mira, cambio climático, y te ponen ahí el resumen, ¿sabes?, de los días especiales que han ido grabando aquí y allá, y lo que no graban es el cielo, ¿sabes?, los rayajos que dejan los aviones, eso no lo graban mucho, eso lo dejan para, para el subnormal de aquí la tierra, para sacártelo luego al final en fotitos, de, uy, mira que precioso, telas de condensación, de hielo, la madre que los parió, yo no sé cómo puede dormir tranquilos la gente, no, los meteorólogos, si es que son meteorólogos, pues la mayoría de los que están entrando en parte del tiempo, creo que son divulgadores, pseudocientíficos, porque vamos, parecen expertos, ¿sabes?, los de la universidad de expertos, pero meteorólogos pocos, y los que hay vendidos a, aquí a los colegas, así que, el tema es ese, está el tiempo loco, no, los que están locos son los, que, mandan a las manadas fumigadoras, nano, para que, cojan el agua de zona, y se la lleven a otras, para, desecar, sectores concretos, las playas de levante, aquí no llueve ni, vamos, y lo que quieren son los chinguitos, los chinguitos si que los quieren abiertos, los que te garantizan, aquí en esta comunidad, trescientos días de sol, ¿sabes?, trescientos, y, y eso es a costa de, robarte la lluvia, y, que aquí no llueva, más que, lo justo y necesario, ¿sabes?, y, así va el temita, mientras los, los tarados estos, están haciendo propaganda de, cambio climático, ¡uh!, cuidado, que cambia el clima, no lo estamos modificando, ¿qué cambia?, ¿sabes?, que si no lo fumigaran, ya verías tú, cómo no iba a cambiar tanto, y si va a poner todo regulado, estable, perfecto, que es como está hecho todo bien, pero no, tienen que echar sus aerosoles, para hacer neblinas tóxicas, y que deshagan las nubes, y tal, con sus, moléculas hidroscópicas, y tal, y donde les apetece hacer granizos de la muerte, granizos de la muerte, porque si va a un, un frente muy gordo, hacia una ciudad, que no quieren, que se les encharque todo, eh, pues, lo que hacen básicamente, es que precipice todo antes, en zonas, poco densas, de población, pero que se llevan, un desastre, de la hostia, ¿sabes?, una ría de ayunos, torrentes, que, que pa' qué, pa' que, en las ciudades, granja, no tengan, mucho lío, ¿sabes?, yo no sé, que trazas de construcción han hecho, pero, se les ha ido de las manos, y hace tiempo, y, no es que hayan hecho mucha previsión, con la guerra climática, que pueden hacer ahora, demandan de, de otro país, un, un frente, que te, que te jode vivo, ¿sabes?, o un, un huracán, o un lo que quieran, ¿sabes?, según el interés que tengan, hacen esas cositas, para desestabilizar, mira el trame, cuanto no firmó, venga, tres huracanes seguidos, para aquí, ya verás tú, como acaba entrando en razón, ¿sabes?, cuando uno firma lo del, la con 21, esta del cambio climático, todos te señalan, ¿sabes?, este, 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 este es moro, no, este, este no va a misa, este, ¿sabes?, ya, en ese plan, en la inquisición, así que, chavales, cuidado con la propaganda climática, y, levanten la cabeza, herida, porque su liberación se aproxima, y mientras vayan mirándose el percal, que se montan los avioncitos, con las nubes, como las deshacen, vais a flipar, ¿sabes?, sobre todo en Aragón, en Aragón, ahí tienen la zona de lupines, chentral, más flipante que he visto yo nunca, ¿sabes?, acojonante, y eso que por aquí tenemos una parejita, en la zona, que cuando los mandan, venga a hacer lupines, para aquí, para allá, en plan, turbojet, ¿sabes?, es que es para verlo, te lo digo, pasa que son difíciles de verse, se suelen cortar bastante, pero cuando viene un frente gordo, salen los de la patrulla águilana, ¿no?, empiezan a hacer ahí tirabuzones, que eso es, vamos, un primor loco, para las rutas aéreas, ¿sabes?, hostia, bueno, gente, no quiero alargar mucho, y ya sabéis, a por ello, que son pocos y cobardes, que necesitan multinacionales, gigantescas, mundiales, para manejar hasta las nubes que tienes, ¿no?, o sea, esto no les va a salir bien, el tiro les saldrá por la culata, gracias a Dios, bueno, gente, nos vamos bien, todos. Gracias.